Música A través de la gerencia también de desarrollo social y también de servicios públicos tenemos proyectos bien grandes que estamos trabajando no nos estamos descuidando yo sé que hay un proyecto empresarial que lo estamos logrando solamente siempre con el apoyo de ustedes siempre también en nombre del Consejo Municipal acá estando el doctor Vidal Herrera igualmente el gerente de desarrollo social el doctor Luis Iler Ramani quien con él estamos coordinando todas las acciones siempre tengan dentro del alcalde un hermano más una persona que quiere y les aprecia y les agradece por la labor que están haciendo ustedes en nuestra provincia el trabajo no es tan fácil pero también todo el esfuerzo para ojalá coordinar y darle mayor atención a este sector que bastante está construyendo y apoyando a nuestra provincia de Canchis y a nuestra ciudad de Cicuán hermanas hermanas ari no capes imáina alcalde en chista huyeri en chis no caicubes zoncoicoan cancuna jamuico pero manacha cancuna imáina necesario regalups can man ati kuchu cancuna ex ve Wewe y cancuna kan y Zoncoico en la educación, la profesión, la profesión y la profesión con la sacrificio. La confianza es la confianza, la autoridad, la obra y el presupuesto y el presupuesto. Las autoridades no han dado problemas. Las autoridades no han dado negotiating, las autoridades no han dado dinero. El presupuesto no es el presupuesto. Los presupuestos no han dado dinero, sino que no han dado dinero. Pero no han dado confianza, no han dado dinero a todos los que han dicho. y mañana suya uno casi en fina maipicha no caigo también un gaco hay con la colquina porque conanta presupuesto con la maya ya el tiempo maná huyarenguichichu porque son muy con ayuruna caigo no caigo pues entonces sindico y mañana no canches sufrimiento a veces triste que amana me canta paz a veces porque el paciente pero siempre no canches valor oan canches y alimba cuáles con arraigo suma que te acusó en suma ya pica os acusó mayima parlanar canca su tenta para la rica su pero ama y mañana castellano veneces cuasán chispe para la gente managincha su tenta remanar chile atacan conata alguien abrazo tachaychique no caso tipe municipios su tiempo y no canches familia campesino café suma causa acusó gracias hermano en la campaña médica 685 mamás que han sido atendidas de ellas 21 han sido detectadas con iniciales síntomas todavía de presencias de células malignas 21 mamás que han sido atendidas y 9 de ellas que han sido referidas ya al hospital regional del curso pero no las vamos a dejar a las 9 mamás tenemos que darle todo el soporte para que ellas puedan salir de esta enfermedad pero es importante por eso les decía que no solamente se exija que nos den regalos sino que nos den salud que nos prevengan y eso es lo que estamos haciendo y en lo que futuro se va a seguir trabajando de esa forma porque esa es la decisión que tiene nuestro alcalde y porque esa es la decisión también que tiene todo el equipo técnico que les acompañamos seguramente recibiremos críticas como en efecto seguramente algún medio de comunicación va a estar lanzando por ahí que no son este tipo de actividades que tal vez deberíamos dar nuevamente cervezas orquestas y esa sería la forma de celebrar un día de la madre pero nuestras mamás no quieren eso nuestras mamás quieren celebrar un día de la madre de forma distinta que les den salud que les atiendan que les escuchen y eso es lo que hacemos desde la municipalidad la municipalidad está al servicio de ustedes nosotros vuestros funcionarios tanto políticos como vuestros servidores estamos al servicio de ustedes y siempre les escucharemos gracias por ahí agradecer nuevamente a nombre de los 52 trabajadores y a nombre de mis 15 comedores populares de la margen y siempre muchísimas gracias licenciado señores seguidores gerente de desarrollo social muchísimas gracias muchas gracias 35 35 37